Al menos 4 de cada 10 ciudadanos padece algún tipo de discapacidad visual, pero carecen de recursos para atenderse. La Beneficencia Pública de Quintana Roo realiza gestiones para apoyar a tales personas, en su mayoría de escasos recursos. El programa Para Verte Mejor será aplicado en Quintana Roo para beneficiar a pacientes con baja visualidad y pérdida de tejidos del cristalino, anticipó su directora Miriam Osnaya Sánchez. Explicó que de manera previa a las cirugías de cataratas se debe realizar un estudio de factibilidad y retirar en la mayoría de los casos la carnosidad y en una segunda intervención proseguir con cirugía. La carnosidad es directamente proporcional al tamaño del problema, pudiendo ser totalmente asintomáticas si esta es pequeña, hasta llegar a impedir la visión cuando alcanza un tamaño tan grande que tapa la córnea. Este es el conjunto de síntomas que pueden llegar a darse, sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, dificultades de visión de mayor o menor grado, favorecer la aparición de astigmatismo. En el caso de cataratas se trata de una opacidad de la lente natural o cristalino del ojo. Esta es la causa más común de pérdida de visión en personas mayores de 40 y es la causa principal de ceguera en el mundo. Osnaya Sánchez afirmó que ya se encuentran en proceso de preparación de los pacientes debido a que se cuentan con los insumos para la realización de las cirugías.